Panamá en directo les presenta su unidad móvil mi información de primera mano la tendrás con nosotros noticias entrevistas y mucho más en panamá en directo con la última tecnología para así llevarte la opinión responsable de los temas de actualidad sobre todo con objetividad con transmisiones en vivo desde cualquier punto del país Panamá en directo con Edwin Cabrera, Roleta Miranda y Gonzalo Lázari